¿Qué pasa amigos de YouTube? Bienvenidos aquí a un episodio más para lo que viene siendo Death Effect chicos y estamos de vuelta con lo que viene siendo el episodio número 4 de esta hermosa campaña terrorífica y nada chicos pues aquí continuamos con lo que viene siendo este el cuarto episodio a ver qué tal nos va en el episodio anterior peleamos contra lo que viene siendo Razor si no lo viste te recomiendo que te vayas a la parte de aquí abajo que va a estar aquí abajo va a estar la descripción para que veas el episodio número 3 no ok cuando entré no había nadie no puede ser otra vez empezamos con esto se supone que eso estoy dando en la cara no se muere ok 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 se supone que en el episodio anterior entramos a esta cámara que no sé para qué bien que era lo que hacía se supone que nos iba a quitar lo que acabamos de ver ahorita que viene siendo lo que es este el mareo ese no que es que como en cámara lenta y ahorita me acaban de decir que que lo use yo a mi favor así que pues nada chicos les acabo de volar los sesos a esos que no sabían ni por dónde les llovía lo que hice antes de empezar el episodio fue mejorar la escopeta y como ven antes le cabían seis balas ahora ya le caben ocho así que vamos a ver qué pasa para dónde tengo que ir supongo que para acá ir a ir a ir a más dinerito perfecto perfecto ya tenemos cinco mil de los veintitantos que teníamos y nos acabé qué pasó ah es para acá es para acá es para acá un código de acceso genial y acabo de oír que se abrió algo acá ahí hay un zombie a ver le apuntamos ahí está perfecto este que viene aquí quédate quieto compadre ja 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 vale vale parece que tenemos problemas ahí tengo que ir aquí hay más dinero pero la otra puerta también se abre así que vamos a la otra puerta a ver qué pasa qué es esto wow 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 nos dieron un poder eh qué es esto genial cómo lo desactivo que me marea abrimos rápido esto nos van nos dan balas de escopeta 16 balas a ver aquí qué hay de magnum abrimos esto a ver dije abrimos esto dios mío a ver ahora sí abrete y nos dieron créditos creo sí igual por aquí qué hay no hay nada a ver vamos acá perfecto ok no 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 quita esto a ver vamos a abrir revisamos no hay nada muy bien no como de que no hay nada a ver mira ya bueno ya está llénala ok eso da miedo no lo mataste no puede ser posible por favor no no te pongas a cargar ahorita se me va a acabar esto se me va a acabar esto es que me van a deshacer me van a matar ah 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 dios mío vieron eso cuántos desgraciados zombies eran qué es esto guala que se amontonaron tuve suerte de que se amontonaran todos y con la con la escopeta dios mío se está poniendo interesante este juego vamos balas dame balas eso ahora supongo que es por donde venían esos desgraciados no vamos lo bueno es que me dieron el poder pero ni me sirvió porque casi me destrozan me destrozan quítate tú no hay nada qué es eso qué es eso ponemos la eléctrica ponemos la eléctrica órale maldito gordo que esa cosa escupía o sea que todavía no vemos a todos los tipos de zombies sino que hay más santo dios ya quiero ver el segundo la segunda parte como saben lo estoy jugando porque cuando llegue el de adefect 2 pues lo voy a subir al canal así que quería quería traerle primero lo que viene siendo esto este que es la primera entrega no la había yo jugado pero me está encantando ok hagamos esto muy bien creo que voy a tener que bajar sí creo que voy a tener que bajar o subir subimos a ver qué nos depara el destino uy la cagué la cagué la cagué qué quieto cállate tú a ver recargamos la escopeta cuánto tarda voy a mejorar eso qué es eso allá abajo de seguro va a haber zombies eso es seguro es de ley a ver aquí hay una una taquilla vamos a abrirla uff qué tenso qué tenso hace este capítulo hace que el otro sea una cosa de niños a ver no hay nada bueno sí sí hay algo aquí aquí ya vamos perfecto abrimos esto qué es esto what the fuck ok ajá este presiona hackear botón de hackear luego empieza el botón de star what no me quita dinero ok ahí está ahí está me quito dinero desgraciado encuentra el último codo código yo supongo que el otro código va a estar abajo sí va a estar abajo me lleva, me lleva, me lleva cambia el arma, desgraciado ajá, que me mata di uno por uno, di uno por uno entrale por atrás no viene nadie me doy tiempo para agarrar dinero cuántas faltan llamas es este a ver si eres inmune a esto desgraciado dios, no le hice nada a la electricidad es el primer zombie que me aguanta eso aquí hay otro ira hasta luego ni nadie pensé que me iba a matar la verdad pensé que me iba a matar dios mío ¿qué es esto? no, 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 todavía no agregamos las balas esto, ¿qué? vamos a deshacernos del cuerpo porque no me fío ponemos esta la cargamos la cargamos listo, cambiamos perfecto, a ver ok, esta, esta y esta regresa regresa ok, vamos tenemos que regresar perfecto vámonos ok, ok vámonos rápido debe de estar despejado debe de estar despejado y ahora ok, 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 ok ese ya lo abrí vámonos por acá ok, no va a estar despejado el camino porque me dieron otra ruta genial no puede ser la de zombies que hay en este episodio oh dios oh dios oh dios, oh dios, oh dios bueno, ya nada más es uno pero es que cuánta circulación había en esta nave cayó bastante chistoso a ver a ver, a ver, a ver, a ver por aquí que hay tengo que ir por ahí este que activa nada bien, vamos a abrir las taquillas súper rápido rapidín, rapidín balas de escopeta que me vienen muy bien esta es la arma que más uso bueno, también es cierto que es la más potente que tengo vamos a ver de este lado a ver que hay miren aquí hay otra tablet con suerte y encontramos todas aquí hay dinero muy bien ok, ok ¿qué es esto? es que tengo yo la duda de qué será eso vámonos ¿qué son estas cosas? ah, pensé que eran granadas ahora sí vámonos al elevador subimos y bajamos ups y tú desperdicia las balas al fin y al cabo que este lugar ya lo conozco yo sí, sí, sí este lugar me lo conozco creo que ya pasamos por aquí a ver eso explicaría también que no no hubiera zombies sí, sí, sí este lugar me lo conozco sí, sí, sí sí, sí sí, sí qué la chihuahua cada rato disparo ah, sí pero estábamos por allá a ver Dios mío más zombies este no me ha visto este no me ha visto voy a meter un tiraco ¿o no? ¿o no? ¿what the fuck? ¿otra vez? no puede ser no puede ser no puede ser ponemos esto cámara lenta cargamos vente para acá vente para acá vente para acá se acabó el tiempo ya dispara oh Dios atrás no viene nadie volvemos a cargar Dios mío qué tenso me pone cuando aparecen un montón de zombies y yo con la puntería de Briago a ver ok 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 estoy súper tenso Dios 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 a ver qué hay aquí mira 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 esto no pero esto sí regresamos a ver uy hasta estoy sudando en serio estoy sudando me estás haciendo vueltas nada más en círculos creo que cada vez wow wow que fue eso no me digas que otro monstruo otro Razor no Dios 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 soy buena gente no me digas dispara ok 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 6 rápido no puede ser no puede ser ponemos esto rápido fuera cabezas fuera cabezas fuera cabezas ahora sí que me pongan los zombies que quieran ya llegó sober killer a ver quítate ya tú ahí estamos para dónde oye creo que estoy dando vuelta en círculos creo que es por acá aquí hay dinero siquiera siquiera estoy encontrando dinero ok entonces para acá que la chihuahua odio los botones ay no es que mira es que este güey es el que corre ahora no mira cuando quiero disparar no dispara y cuando no dispara la porquería está ahí viene un gordo sí sí es un gordo sí es un gordo ¿qué disparó? ¿sangre? a ver vamos a electrocutarlo what the fuck quítate tú ¿cuántos son? ponemos esto te tengo muérete ya de una vez maldito beso no puede ser no puede ser este lo voy a tener que electrocutar ya carga rápido pon 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 esta ahora sí vámonos a ver ya la chihuahua vámonos ya estuvo bueno ¿te gustaba la tontería? ábrete tú te me cierras en las narices dale ya llegamos otra vez aquí se supone que ¿para dónde era? estaba cerrado ok era para acá era para acá para acá para acá para acá y se supone que ya tengo el código uy el código es 934 ahí estamos y ahora este 180 ahí está 180 perfecto señores y esto y ahora dime que ya la pasé ay Jesús mío ya la pasé hubo muy difícil chicos cada vez duran más los los monstruos cada vez duran más los episodios así que pues nada la hora aquí la vamos a dejar espero que les haya gustado y ya sabes me puedes regalar un like y suscribirte si es la primera vez que ves uno de mis videos y si no suscríbete ¿no? así que pues soy MrSobr23 comentar no olvides darle un like suscríbete y nos vemos en el siguiente gameplay chao chao chao